Ahora sí, Laura Bozzo no piensa quedarse callada. A través de redes sociales mandó un contundente mensaje a todas aquellas personas que le están señalando y la han juzgado por las supuestas acciones legales que hizo en contra de las autoridades en México. Por estos señalamientos fiscales se ha sabido muchísimo de Laura Bozzo en los últimos meses. Poco a poco la presentadora peruana ha vuelto a la escena pública, al menos en portales de internet. Esto sucede después de que el pasado 3 de noviembre un juez mexicano suspendió por tiempo indefinido la orden de que se la llevaran a las instalaciones de las autoridades, esto por el caso que existe actualmente en su contra. A la también abogada se le está señalando de que al parecer vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria. Con este inmueble ella había garantizado el pago de una deuda fiscal por más de 13 millones de pesos. Desde el pasado 9 de noviembre Laura Bozzo volvió a tener actividad en su cuenta de Twitter. También en su cuenta oficial de Instagram, Laura le ha respondido algunos mensajes y comentarios a sus seguidores. Ella asegura que obviamente se encuentra en México, que nunca se fue y que no debemos de dudar de su palabra. Aún así, este día Laura Bozzo mencionó y quiso dejar bien en claro que a ella nadie la salvó. Esta fue una respuesta que Laura dio cuando unos seguidores la señalaron de no decir la verdad. Ella se justificó diciendo que siempre ha pagado sus impuestos. Con sus propias palabras Laura Bozzo escribió Nadie me salvó, ¿ok? Siempre pagué impuestos. Esto fue una auditoría del 2012 donde me jodieron mis contadores. Ya lo explicaré con pruebas. Con favor, no juzgues sin saber. No sabes lo que he pasado. Otra persona señaló a Laura Bozzo de que al parecer montó todo este show. De igual manera que en el 2013, cuando ella acudió a Acapulco, para supuestamente ayudar a las personas, que pasaron por muy malas situaciones después del huracán, al que llamaron Manuel. Hacia esos señalamientos, Laura Bozzo escribió. En otros mensajes escritos por Laura en redes sociales, la conocida señorita Laura también afirma que muy pronto reaparecerá públicamente. Ella advirtió que ahora sus seguidores lo sabrán absolutamente todo. Desde que en el mes de agosto pasado a Laura Bozzo se le dictó que tenía que estar en las instalaciones de las autoridades de manera preventiva, nadie volvió a saber absolutamente nada de ella. Incluso se llegó a especular que la presentadora había dejado México y se había refugiado en Europa o en Estados Unidos. Antes de toda esta serie de tweets, Laura Bozzo había reaparecido el pasado 21 de septiembre, en donde nos hablaba un poco de su situación. En ese momento, ella mencionaba que sus contratiempos con las autoridades en México se debían a que al parecer, ella confió en personas muy, muy malas, a las cuales literalmente calificó como del***tes. Un texto fue borrado minutos después. En este, Laura Bozzo seguía contestando mensajes de sus seguidores, asegurando que ya estaba tomando medicamentos para controlar la tristeza. De igual manera, ella insistió en su cuenta de Twitter que sigue en México y que su nombre no quedará manchado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.